Hola a todos y bienvenidos un jueves más a otro vídeo de Do It Yourself En el vídeo de hoy vamos a hacer unas sandalias, vamos a utilizar unas sandalias que ya no nos gusten, que ya no nos pongamos y las vamos a transformar para darle un aire mucho más 2017 Yo voy a utilizar estas de aquí que las compré el año pasado y la verdad es que no son demasiado de mi estilo pero os vale cualquiera absolutamente pues alguna que ya nos pongáis o que esté un poquito destrozada la podéis utilizar siempre y cuando tenga al menos un poquito de plataforma Así que nada, si queréis ver esta transformación radical, quedaros porque empezamos Vamos a necesitar nuestras sandalias con plataforma, cuerda trenzada, aunque si no tenéis podéis utilizar cuerda normal y trenzarla vosotras Pegamento o cola de contacto, la tela que más os guste, en mi caso es antelina de color burdeos y si vuestra tela es muy finita, también una tela más gruesa como por ejemplo tela vaquera cinta métrica, jabón desastre o una tiza, un cúter y unas tijeras Vamos a empezar cortándole las tiras traseras a la sandalia, si es que la vuestra tiene tiras traseras, con una tijera y los piquitos que nos queden los vamos a retirar utilizando un cúter Ahora vamos a utilizar la cinta métrica para medir de un lado a otro de la sandalia la medida de las tiras del empeine y también mediremos el ancho de estas tiras Ahora con esas medidas que hemos tomado vamos a marcar un rectángulo en la tela vaquera y lo recortamos Luego utilizaremos ese primer rectángulo que hemos recortado para hacer un segundo exactamente igual Marcamos en la tela y recortamos de nuevo y así tendremos dos rectángulos de tela vaquera iguales Ahora cogemos nuestra tela elegida, la tela de antelina y vamos a colocar uno de los rectángulos de tela vaquera en una de las esquinas y marcamos con la tijera para hacer un rectángulo un poquito más grande que este Lo recortamos y como este tendremos que hacer seis Ahora vamos a pegar el rectángulo de tela vaquera al rectángulo de antelina Y para eso ponemos pegamento de contacto tanto en uno como en otro y lo dejamos secar Y una vez que esté seco simplemente los unimos Después vamos a poner más pegamento en los bordes del rectángulo de antelina y también en los bordes del rectángulo vaquero De nuevo dejamos secar y doblamos los bordes más largos hacia adentro Y ahora lo que vamos a querer hacer es colocarlo encima de las tiras de nuestra sandalia Y para eso vamos a poner más pegamento de contacto en la sandalia a ambos lados de las tiras y también en los extremos más cortos de nuestro rectángulo Y una vez que esté seco simplemente lo colocamos haciendo un poquito de presión Ahora vamos a coger otros dos rectángulos de tela de antelina Les vamos a dar la vuelta y vamos a poner pegamento de contacto en uno de los extremos más cortos Y cuando esté seco lo doblaremos hacia adentro como estáis viendo Y repetimos ese mismo proceso, volvemos a poner pegamento de contacto en el extremo corto Y cuando esté seco volvemos a doblar hacia adentro Ahora, y esta es la parte un poco más difícil de explicar Vamos a entrecruzar las tiras por la parte más estrecha Y vamos a retorcer la tela de manera que quede como un nudo Y queden los cabos que acabamos de pegar cubiertos por el resto de la tela Y con pegamento de contacto vamos a pegar esos cabos a la tela que los va a cubrir para que no se muevan Y ahora esta tela como retorcida con un nudo en el medio La vamos a colocar encima de la primera tela de antelina que hemos puesto Simplemente utilizando de nuevo un poquito más de pegamento de contacto Y ahora vamos a la parte del esparto y vamos a recubrir toda la suela con pegamento de contacto Incluyendo la parte en la que tenemos antelina Cogemos la cuerda trenzada, la estiramos y ponemos también más pegamento de contacto por uno de los lados Una vez que se hayan secado ambas partes simplemente tendremos que ir recubriendo toda la suela de nuestra sandalia con la trenza Y este sería ya el último paso Y eso ha sido todo, ahora os voy a dejar con el resultado final Pero antes, si te ha gustado el vídeo no olvides darle a like Y suscribirte por aquí abajo en el botoncito rojo que pone suscribirse Que es gratis y así no te pierdas ningún otro vídeo Y nada más, nosotros nos vemos el domingo aquí mismo Y mientras en mis redes sociales que te las dejo todas abajo en la cajita de información Os mando muchísimos, muchísimos besos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!